Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el nuevo contra México, Argentina, entonces sabía que con la Argentina orgida, porque si... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Damos inicio al Viernes Botanero, una nueva jornada, y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, ya que el equipo de Necaxa se enfrenta a los Tigres. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Tigres vencerá al Necaxa. Amigos, si ustedes no se quieren perder de estos partidos en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no los transmiten, así que amigos, ya lo saben, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo de la jornada 10. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, Viernes Botanero, y en esta ocasión amigos, el equipo de Tigres visita al Necaxa en cancha del Estadio Victoria, así es amigos, se va a jugar este viernesito 3 de marzo, y dará inicio a las 7 de la noche. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los dirigidos por el Chema Ruiz, como recordaremos, la jornada pasada tuvieron la visita del equipo de Chivas. En esa ocasión amigos, nada más no pudieron, ya que las Chivas muy temprano en el partido, se adelantaron y les marcaron 2 goles. Al minuto 86, los Tigres anotaron un gol, pero amigos, ya no pudieron darle la vuelta al partido. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Necaxa, los Rayos, bien de recibir la visita del Querétaro, y en esa ocasión amigos, terminaron por empatar a 1, terminaron por dividir puntos. Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Tigres bastante bien, se encuentra en la tercera posición con 18 puntos, mientras que los Rayos del Necaxa se encuentran en la posición 14 con apenas 8 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Tigres y Necaxa, lo podrá seguir única y exclusivamente por la transmisión de VIX. Y como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la nochecita para que ustedes amigos no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden llenar este video de amor, dejando su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.